I see you honey, te siento aquí, me voy running Detrás de ti sé que me extraña, estás hecha pa' mi Te veo sin ropa, ah-ah-ah Quiero amanecer haciéndolo contigo Que la cama sea el único testigo, voy Navegando ahora ya no entre tus piernas Sé que me extraña, estás hecha pa' mi Te veo sin ropa, ah-ah-ah Quiero amanecer haciéndolo contigo Que la cama sea el único testigo, voy Navegando ahora ya no entre tus piernas No lo puedo más 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 Gracias.